Gracias. Bueno, la historia es que de verdad... No, en serio, todo empezó, pues era casado, empezó el día que se arrimó un amigo y me dijo... ¡Ay, pana! No, en serio, así hablaba. ¡Ay, pana! ¿Usted quiere pillar una vieja que le está poniendo cacho al marido? Le dije, sí, sí, sí. Entonces vaya para su casa y arrancar. Yo decía, ¿pero qué? Pero si él está en embarazo. Y preciso, llegué a la casa, abrí la puerta y ya acostaba con mi mejor amigo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo va a hacer eso si estás en embarazo? Me dijo, por eso, mi amor, esto era un antojito. Y le dije a eso, vos sos una descarada. Y el tipo se paró con la cobija aquí envuelta y yo... ¡Vos sos una descarada! ¡Vos sos una mentirosa! Me dijo, ay, ahora mentirosa es yo. Mentirosa es usted que dijo que venía mañana. Decime, ¿qué tiene este tipo que no te engañó? Y se le cayó la cobija. ¡Ay, no! ¡No me diga, no! ¡Tápese que me está complejando, tápese! ¡Usted es una ninfómana! Y lo más berraco es que yo te amo. Porque los hombres somos nobles, sí. ¡Sí, sí! Y perdonamos, sí. Y yo le decía, yo te amo, ¿yo qué hago? Te voy a traer un psicólogo, ¿estás de acuerdo? Me dijo, sí. Sí, pero ¿será que él sí se quiere acostar conmigo? Y sí. Y empezamos terapia y... Pero a uno le queda como la duda siempre. Un día llegué a la casa y encontré una media que no era mía. Y una media no, ¿no? Y yo... ¡Virginia! Así le llamaba, sí. ¡Virginia! ¿Quién es esa media? Y ella... ¡Ay, amor! Otra vez con eso. Mi amor, yo salí al centro, no me alcanzó sino para una media. Yo se la traje. Si le gusta mañana, le compro la otra. Y yo... ¡Ah! Disculpa, es que estoy... Y abro la puerta del baño y un enano desnudo. ¿Yo qué? ¿Y usted qué está haciendo ahí? Me dijo, no. Yo no sé. Yo estaba en un circo y vino un mago, me puso una capa y ¡plum! Aparece acá. Y le dijo, ¿me crees tan pendejo? ¿Vos crees que yo me voy a comer ese cuento? Me dijo, ay, hermano. Se comió el de la media, no se va a comer ese cuento. Y yo, Virginia, vení acá, vení. ¿Cómo así que vos? Estamos en terapia, me vas a poner los cachos con un enano. Me dijo, por eso. No, es para que se me empiece a quitar el vicio por poquitos. Y yo empecé a andar en las calles como un zombi, así. Me senté en una banca, así. Y iba pasando un sacerdote. Yo nunca lo había visto. Le dije, padre. Mi padre. Yo me casé con una vagabunda. Esa mujer acabó con el barrio, con todos mis amigos. Hasta el zorrero que recogía el cartón. Pero usted no sabe quién es. Me dijo, ¿cómo así, hijo? Usted fue el que se casó con Virginia. No, 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 no.